La receta de hoy es Chocsui de carne. Comencemos. Tengo una libra de carne, la compré entera para cortarla de esta forma, unos cortes súper delgados para que a la hora que lo vamos a cocinar se cocine súper rápido, no la queremos gruesa. Ya tengo mi carne cortadita, ahora la vamos a marinar. Le voy a poner una cucharada de salsa de soya, esta es baja en sodio. Le voy a poner media cucharita de vino chino. Voy a ponerle una cucharada de salsa de ostra. Nosotros vamos a marinar esta carne, la vamos a dejar de 20 a 25 minutos para que ella coja un gusto delicioso. Y le vamos a poner una cucharada de maicena o fécula de maíz. Y se la vamos a agregar y vamos a revolver todo esto. Una vez que ya esté todo mezclado, lo guardamos en la nevera. Con sus manos bien limpias, vamos revolviendo. Y vamos a dejar que esto se marine muy bien. Ya volvemos. Vamos a preparar nuestra salsa. Le estoy poniendo media copa de consomé de res. Le voy a agregar una cucharada de salsa de ostra. Esto es lo que va a llevar nuestro chocsui. Le voy a poner una cucharada de salsa de soya baja en sodio. Aquí tengo una cucharadita de azúcar blanca. Tengo una cucharadita de salsa oscura. Esta salsa es deliciosa. Le da un color tremendo y un gusto. Muy delicioso a las comidas. Vamos a ponerle un poquito de pimienta blanca. Al gusto. Le voy a agregar una cucharadita de vino chino. Y aquí voy a ponerle una cucharada de maicena. Para que espese nuestra salsa. Y esta salsa la vamos a dejar un rato. Mientras que vamos a cocinar nuestros vegetales. La batimos y reservamos. Vamos a colocar una sartén. Le vamos a poner dos cucharadas de aceite. Y vamos a esperar que se caliente suficiente. Vamos a agregarle dos dientes de ajo. Lo vamos a saltear rapidito. Para que nuestro ajo saque su aroma delicioso. Yo he cortado los dientes de ajo. En rebanaditas. Ahora vamos a agregar nuestra carne. Que la teníamos marinando. Y vamos a sofreírla. Vamos a dejarla que se cocine de un lado. Después las volteamos. Ya nuestra carne está cocida. Le voy a agregar un cuarto cucharadita de aceite de sésamo. Y ya voy a sacar mi carne. Vamos a sacar nuestra carne. Y vamos a regresar. En unos momentos. Estoy poniendo dos cucharadas de aceite. Vamos a poner nuestra cebolla. Una cebolla mediana. Voy a poner una zanahoria en bastoncito. Y tengo un palito de apio. Vamos a sofreír. Unos minutos. Para que se cocine. Voy a poner un poco de repollo. Ya lavadito. Lo he dejado un poco grande. Vamos a dejar que se cocine. Usted le puede agregar a esto la cantidad de vegetales que usted guste. Le voy a poner un poco de frijoles nacido. Aquí tengo unas mazorcas. Que las consigo en lata. Y aquí tengo tres. Y le voy a poner tres ramitas de cebollina picadita. Y voy a seguir salteando mis vegetales. En este momento le voy a agregar la salsa que habíamos preparado. Y vamos a dejar que se cocine un poco. Y le damos vuelta. Vamos a agregar nuestra carne. Y revolvemos. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Vamos a servir. Y así queda nuestra receta de hoy. Ya usted sabe. Si le gustó. Dedito arriba. No olvide suscribirse. Y búscame en mis redes sociales. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Y ya tenemos listo nuestro choc sui de carne. Gracias por ver el video.